Estamos en la favela junto al Intendente Pablo Petreca, que ha venido acompañado de un grupo de funcionarios a recorrer las obras que en este sector, Intendentes, se están llevando a cabo. Bueno, algo que, como le decía a los vecinos, se comprometió el año pasado a realizarlo y hoy se está haciendo realidad. Estamos muy felices de poder avanzar con un servicio que es fundamental. Hablamos de las cloacas, hablamos de mejorar la calidad de vida, pero sobre todas las cosas hablamos de la salud. Aquí vemos muchos chicos y el tema de los residuos cloacales son fundamentales, poder contar como corresponde y hacer las cosas como corresponden. La verdad que nos pone muy contentos. Este es un trabajo que lleva su tiempo, que lleva su planificación. Recordábamos con Guido, bien arrancamos en la gestión, pudimos hacer el agua allí en el 2016-2017. Y el tema de las cloacas hacía falta hacer un colector, que es una obra muy importante, que quizás no se ve, que está enterrada, que se hizo por Intendente de La Sota, desde Pastor Bauman hasta La Ruta, que era fundamental para que después todo el sistema funcione, como lo hemos hecho con las distintas estaciones de bombeo y, lógicamente, la estación de bombeo cloacal general, que es la que permite que todo el sistema funcione. Quizás es demasiado técnico, pero es importante que esto se sepa, porque no es hacer la obra de manera sencilla, sino que hay todo un sistema que está articulado y que funciona. Una vez ya hecho eso, estamos en condiciones, con los niveles necesarios, con un trabajo de ingeniería, de poder hacer las cloacas aquí en la favela. Vinimos en octubre del año pasado, hablamos con los vecinos, hablamos con Lelo, nos comprometimos a hacer las cloacas. Muchos nos criticaron que era época electoral, que era una promesa que no se iba a ejecutar. Bueno, hoy estamos aquí en el mes de febrero, ya casi a punto de terminar, con las obras de cloacas, con las cuales casi 50 familias van a poder conectarse. Así que la verdad que estamos muy felices, muy felices de seguir extendiendo este servicio fundamental, que hoy ya hemos llegado casi a todos los juvenenses y para nosotros es fundamental. Son obras que no se ven, porque acá vemos el pozo, vemos los caños, lo estamos viendo ahora, pero en breve se tapa, pero lo que hace es que, lógicamente, los vecinos puedan vivir mejor, los vecinos tengan una mejor calidad de vida, impacta de manera positiva en la salud y, por supuesto, como siempre decimos, un Estado presente, trabajando en conjunto con cada vecino para que Junín siga creciendo. Bien, bueno, Ingeniero Guido Covini, algunas precisiones ya brindaba el Intendente, pero ¿cuáles son las características que tiene esta obra? Sí, muy poco para agregar. Cuando empezamos acá a pensar en hacer las cloacas por un tema de niveles, no se podía conectar a lo ya existente, entonces tuvimos que hacer un aliviador que conecta Bauman con el colector que pasa por Ruta 7. Eso nos da el nivel y la profundidad necesaria para conectar el barrio. Y, bueno, hoy nos encontramos acá en Doctora Polidoro y de La Sota, haciendo ya la conexión a la red existente. Y, bueno, estamos haciendo aproximadamente 6 cuadras con 50 conexiones, gracias a los 1.100 metros que ya hicimos de aliviador que conectamos al colector de Ruta 7. Por otro lado, todo esto es posible gracias a la estación de bombeo de líquidos cloacales que hicimos y que se concluyó el año pasado. Y, bueno, es eje de gestión, es seguir con un servicio que da salud y, bueno, y que da dignidad a los distintos vecinos de la localidad de Junín. Bien, bueno, nos acompaña también Lelo Carvallo, un referente de este sector, y María Adela, una vecina que ha recibido al intendente, bueno, que le ha comentado el impacto que tiene esta obra en los vecinos. Lelo, ¿cómo lo toman ustedes? No, bueno, la verdad que es muy importante. Vos sabés que cloaca es salud, salud para los vecinos acá del barrio. La verdad que la gente está muy contenta, muy agradecida sobre la obra que están haciendo. Más que feliz y contento por todos los vecinos acá del barrio. Bueno, María Adela, ¿qué significa para usted esto? Esto es un logro bastante, agradecerle a todo el intendente, todo, porque la verdad que es maravilloso esto. Agradecerle por todos los vecinos, porque hace más de 40 años que estoy viviendo acá y, bueno, y lo ponchamos todo acá. Sí, está todo tranquilo, así que yo le agradezco a todo, al intendente, más rítmamente que se llegó y, bueno, y se cumplen las cosas. Bueno. Hay que esperar. Paciencia. ¿Cuántos años? 40 años, esperando. ¿Cuántos años viviendo? Sí, 40. Sí, pasando ya. Y hoy un Estado presente que llega con las obras. Sí, sí, pues hay que esperar, no hay que apurarse ni tampoco, qué sé yo, hay que esperar. Agradecida una vez más, qué sé yo. Pablo, que estamos bien ahora todos los vecinos, contentos y bien. Está bien, está bien, está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y muy agradecida. Un barrio muy unido, muy solidario, eso también para ellos. Sí, tranquilo, es más tranquilo. Está gente grande. El intendente, para terminar, la obra en sí concluye con, bueno, una reunión que se va a hacer con los vecinos para acompañarlos también en el proceso de conexión al sistema. Exactamente, porque de nada serviría toda esta estructura si después el vecino no conecta desde su domicilio, que ahí tenemos que entrar a los gigantes a su vivienda con el sistema. Con lo cual digo, lo que viene ahora es todo un trabajo en equipo con las áreas de desarrollo social, con las áreas de relaciones con la comunidad para poder informar a los vecinos cómo es el proceso de la conectividad. Queremos que se haga todo la gente con la supervisión, como siempre, desde obras sanitarias. Así que eso es un trabajo que también vamos a pedir colaboración a los vecinos y referentes del barrio. Porque es fundamental, esto es una obra muy importante, pero ahora necesitamos que la conexión domiciliaria entre al sistema. Así que ese es el trabajo que viene también ahora, que es un trabajo, insisto, silencioso, pero fundamental para que el servicio funcione como corresponde.